La creación de más corregimientos en diferentes provincias del país sigue generando el rechazo de diferentes sectores. Recientemente el alcalde de la ciudad de Panamá, José Luis Fábrega, se pronunció en contra de estas intenciones de algunos diputados que han presentado varios proyectos de ley para dividir territorios. Desde el punto de vista de los recursos económicos, significaría la reducción de ingresos para determinadas zonas debido a las nuevas divisiones. La tendencia mundial es fusionar corregimientos. En la ley que crea nuevos corregimientos, a la alcaldía de Panamá no se le ha extendido invitación. Nos enteramos a través de los medios, cuando ya están en el segundo debate, de que se están creando nuevos corregimientos. El dinero de descentralización, el municipio de Panamá, es la fuente principal para aquellos municipios pobres que son subsidiados por el gobierno central a través de estos dineros que provienen del impuesto de inmuebles o el impuesto de propiedad. Con la creación de nuevos corregimientos y los 26 concejales del Instituto Capital están preocupados porque si se siguen creando más corregimientos, este dinero se va a tener que diluir entre los corregimientos actuales y los nuevos y menor ayuda les va a estar llegando. Gracias. 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 Gracias.